Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestra serie de Resident Evil The Dime para PlayStation 2, ya sabéis, juego exclusivo que salió solo en esta plataforma. Bueno, aquí estamos con el amigo Bruce McIver, protagonista del juego, y estamos en esta habitación donde pudimos guardar la partida. Vale, esto es un comedor. La otra vez vinimos a esta sala por la otra puerta, ¿verdad? Vamos a ver si podemos entrar por aquí. Sí. Vale, atentos porque por aquí puede haber enemigos. A ver, ¿esto sigue cerrado? Vale. Eh, oigo zombies por ahí. Oigo zombies. A ver. ¿Dónde? Ahí dentro es. Ah, vale, ya te he visto, pillín. Pues este tiene pinta de ser miembro de la tripulación del barco. A ver, ¿hay alguno más? Me parece que hay uno ahí. Pero no llego a verle. A ver, si puedo pasar. Mejor así. Mira, algo brillo. Eh. ¿Tú quién eres, colega? Vale, bueno. Oye, la pistola con el silenciador hace mucho menos ruido y no atrae el resto de los zombies. Están muy bien, eh. Ah, pues juraría que estaba de pie. No. No hay nada por aquí. Un baño y un cadáver. No hay más. Vale. Papele por aquí. Estamos buscando una tarjeta llave que nos abra. Seguramente sea esta. A ver. Desea recoger la tarjeta de identificación. Vale, es un miembro personal de la tripulación. Seguramente sea... ¿Eh? ¿Quién viene por ahí? Genial. Vaya encerrona. Uf, con los pelos. No me ha cogido. A ver. A ver. A ver. La pistola con silenciador está bien porque no hace mucho ruido y puedes disparar a zombies y tal. Y no se mete en otro, pero... A ver. Se ha levantado la del baño. No me digas. A ver. Ya lo ves. La del baño. La que estaba tirada en el baño. Ahí. Si se trata nada más que de afinar un poquito el disparo. Mira. Vale. Perfecto. No sé si habrá alguno más. A ver. Oigo pisadas. Fijaos. Cuando giro la cámara... ...de tarde al frame rate, ¿eh? Mira, allí hay enemigos. A ver. Vale. ¿Cómo salta la sangre por todos los lados? Vale. Pues... Esto está despejado. A ver si la puedo abrir ahora. La puerta. Vale. Vale. Aquí no hay enemigos, ¿no? Vamos a ver. Esta tarjeta. Tarjeta de identificación. Es la tarjeta de identificación de un miembro de la tripulación. Vale. Pues esta es la tarjeta que necesitaba para ir al panel de control y poder abrir el resto de puertas. Vale. Pues... La otra vez fui... Bueno, fui por el otro lado. Vamos. Según está mirando Bruce, a su derecha. Es decir, por aquí. ¿Era por aquí? ¿Dónde quería ir? Sí. 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 Vale. Aquí no hay enemigos, ¿no? Vale. Tenemos que bajar otra vez abajo para que nos abra el resto de puertas. A ver... Por cierto, creo que puedo bajar un nivel más y no lo he comprobado. Ahora lo haré. Aquí. A ver si se puede utilizar la tarjeta aquí. ¿Has utilizado la tarjeta de identificación? Sí. Vale. Los camarotes de primera clase también están abiertos. Bueno, primera clase no. Esto era... A ver... Era el primer piso, pero son... A ver... Es que no se ve muy bien. Están muy difuminados estos. Vale. Uf, aquí hay mucho que mirar, ¿eh? Pero puedo bajar más para abajo. Y es lo que voy a hacer, de hecho. Voy a seguir bajando por la escalera. Parece que puedo bajar más todavía. Por aquí. Sí. Que esto no lo había mirado antes. Mira, de hecho aquí me ha parecido ver munición de pistola. A ver... Esta puerta se tiene que poder levantar. ¡Ahí va! Una radio inalámbrica. ¿Y esto qué es? Munición para pistola. Oye, pues ni tan mal, ¿eh? La pistola con el silenciador. Este se va a levantar seguro. ¿Esto qué es? Hierba medicinal, pero en formato pastillas. Las cojo, hombre. Las cojo. Sí, se levanta, colega. A ver... Eso es lo que había visto antes. No, no. ¿Es munición de pistola o qué es? Es munición de algún tipo, pero no es de pistola. Bueno, es que cogeremos más armas. Ha dicho, aquí hay una radio inalámbrica. ¿Era esto? No se puede reparar. Ah, vale. Esto es lo que... Cuando vimos la escena... Sí, que nos dio la patada a Von Link. Vale, vale, vale. Nos dio la patada a la radio Von Link. Y se fue hace puñetas. Vale. Pues por ahí de momento no puedo hacer nada. Vale. Tengo que... Para explorar esta planta. Tenemos... Uf, un montón de habitaciones, ¿eh? Esta va cerrada. Vamos por aquí, hacia la cocina. Por esta no. Vamos por esta de aquí. A ver... Me la he pasado. Esta es la que quiero ver si está abierta o no. Vaya. ¿Está cerrada? Sí. Vale. Pues sigamos dando la vuelta. A ver. Aquí sí puedo entrar. Vale. Cocina. Muy bien. Pero antes de entrar a la cocina voy a revisar esto. Por si hay enemigos. Vale. Y hay un zombie que seguro que se levanta. A ver. Dining room. Comedor. ¡Ey va! ¡Ey va! Quita, hombre. ¿Cómo corre esta, no? ¿Dónde vas tú tan rápido? ¿Corriendo? Está cerrada, ¿no? Pero me llevo esto Vale Bueno, pues no hay más enemigos en el pasillo Vale, antes de salir a la cubierta Que parece, porque veo una piscina Vamos a ir mirando por aquí Vamos a empezar por la puerta de la cocina Que no la hemos dejado aquí Eh, sí, kitchen Vale Vale, ¿qué tenemos por aquí? Comisión para pistola No puedo llevar porque voy hasta arriba Vale, cubos de basura Unas cacerolas Pues lo típico, ¿qué esperáis encontrar en una cocina? Y una planta verde A ver Nada por ahí A ver Mira, botellas No me deja hacer nada Uff Cuánto cadáver aquí Bueno, bueno Si es una escopeta, tío Lo que pasa es que Eso va a ser cogerlo Y se van a levantar Echando hostias Todos los que hay Y hay un buen número de ellos Bueno, vamos a empezar cogiendo Esto ¿No puede llevar nada más? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llevar? Porque voy hasta arriba De... De todo Mucha munición ¿Puedo descartar? No puedo descartar No me digas Tengo que cambiar la pistola A esta Vale A ver si ahora me deja cogerlo No Bueno La escopeta si me dejará cogerla, ¿no? A ver Y ahora hay que darse la vuelta Y correr Porque estos se van a levantar Uff, fijaos Qué caída de Frange Anda que no estaba claro, ¿eh? Que os ibais a levantar todo Dios Qué tirón les ha pegado Vale Vale No abren puertas ellos Lo que pasa es que tengo munición de escopeta Que es muy valiosa Vamos a echar un vistazo Está ladrando por ahí el perro del vecino De fondo No sé si lo oiréis Eh... A ver Siete disparos Es que El problema es que Esto no me deja No me deja Descartarlo Mierda Una vez que lo coges Cargas con ello Lo único que puedo hacer Es gastar la munición Es lo único Pero para eso me lío a tiros Con todos estos Claro A ver qué pasa Venga Quítatelo de encima Uff Fuera Esto es una locura Lo que he hecho Y me puede salir caro Vale Espérate Vamos a equipar la escopeta Vale Uff ¿Cómo se caen los frames? Por ahí Vale Esto es una cura Vámonos Métete Joder Parece que voy a cámara lenta De la caída de frames que sufre Juego La virgen La virgen Vamos a ver Uff Ha salido cara La gracia Vacío Ya tengo un hueco Sí Pero A ver Es que tengo que entrar A coger esa munición Es que eso es una puñeta Eso es una puñeta Tío A ver Lo intentamos otra vez Como hoy de vida Estoy en precaución Pero es que tengo mucha vida La verdad Venga Vamos a echarnos una Y vamos a intentarlo Otra vez Como campeones Vale Vamos Quítatelo Eso es A ver A ver Uff, no me han cogido por los pelos La virgen Vale Madre mía, que caída de frame, chicos Parecía que iba a cámara lenta esto, eh Bueno, por lo menos hemos cogido la munición de la escopeta No hay nada más Vale, ahora puedo coger la munición para la pistola Mira, me han dejado algo ahí Ah, mire, me han dejado hierba medicinal Pues no está tan mal, eh No está tan mal Y además ahora me puedo llevar esto Vale Llevo todas las armas recargadas Vale ¿Cuánta munición de escopeta me queda? 11 Es que eran muchos cartuchos, eh Ha merecido la pena Ha merecido mucho la pena Vamos a seguir con el silenciador Porque me gusta a mí Sí, la del silenciador Vale Ha merecido la pena Venga, vamos Por aquí Vale Pero no, por aquí no he encontrado enemigos Nada Por aquí Vale, por aquí había un salón Hemos dicho Espérate Allí hay un zombi al final Que no sé si se levantará o no Mira Otra hierba verde Muy bien Pues no, no se levanta Vaya Por ahí viene un solitario Vale Se ha levantado el de atrás Ey, va Ha condenado Que se ha levantado Y no ha hecho ruido El condenado Se ha levantado Y no ha hecho ruido Es que cuando se lanzan A la portilla A esa velocidad Te cogen los condenados Vale Esto No puedes abrir la puerta Vale Pues Solo puedo seguir hacia adelante De donde estoy Vamos por aquí A ver Aquí estaba Doña Tecla Eso estaba cerrado, ¿no? Sí, me indica el mapa Que estaba cerrado Pues para acá A ver si eso está abierto Sí Está abierto Vale Esto puede ser La prueba o la pupa No entiendo mucho De barcos, chicos Así que Vale Veo un zombie por allí Dos, tres zombies Cuatro zombies Bueno, vamos a ir eliminándolos Despacito Son de los tranquilos Vale Por ahí no hay ninguno Allí Eh Se ha levantado Doña Tecla Venga Bueno Este es de la circulación Fuera El de la circulación Eh Vale Vamos a limpiar la zona Para evitar los líos Aquí está el colega Uy, tenía disparo Pero se ha movido Ahí Mira, y esos dos Que están contemplando A ver Te levantas otra vez Vale Esos dos se están contemplando Normal Por la baranilla Un spray, por cierto Toma Bueno Ya viene esta Con las prisas Me cogió la condena Menos mal Que me la he soltado ¿Sabes lo que te digo? Si queréis cogerme Vais a correr Ala Ahí, ahí la tienes Y viene, eh Y el otro igual Cuando se aceleran Los condenados zombies A ver ¿Pasa contigo, macho? Genial Y me coge el condenado, eh Y me coge el condenado Quieto, hombre ¿Dónde vas tú? ¿Te dirigimos a coger otra vez ¿O qué? Vamos ya, hombre Claro Intento afinar tanto el disparo Que tengo que dejar que se acerquen Para fijarlos Por así decirlo Y hay veces que te cogen Lógicamente ¿Esto qué es? El cartel dice Escotilla de inspección De la sala de calderas Vale ¿Qué es esto? Hay una llave pegada al panel Llave de mantenimiento Anda, mira Vale La tapa se ha delizado Mostrando una escotilla presurizada Hay un cartel de advertencia En la escotilla Informe de administración Del 16 de septiembre de 2002 Hoy comenzaremos Las obras de mejora De las instalaciones El tirador para abrir Y cerrar la escotilla De vaciado De la piscina De 1F Bueno Significa del primer piso Está bastante oxidada Y debe ser reemplazada Seguiremos utilizando La que hay en el almacén De prueba Del primer piso Hasta nuevo aviso Vale O sea que tengo que ir Hasta el otro lado Para coger el tirador Y poder abrir esto Mucha tela Vale Por aquí no veo más enemigos Puedo bajar a la piscina Aquí Nada Ahí tampoco Vale Ahí tengo que volver Vale Esta puerta Un sólido postigo Bloquea tu camino Me ha marcado el mapa Vale Vale Pues me tengo que ir hasta No sé si esto es Popa o prueba Vas a abrirte la puerta Se supone que la parte De la antena Es la prueba ¿No? Y la popa Es la parte trasera Vale Por aquí Amigos He vuelto a salir Dos de antes Nada ¿No? Venga Pues todo recto Vale Esa puerta si se abre Así que está clara Por donde tengo que continuar Por aquí Vale A ver No hay nada Solo un trozo de pasillo Genial Vale ¿Dónde estamos? Habitaciones de invitados Habitaciones de invitados Hay Ocho habitaciones Numeradas Vamos a empezar por esta Que sería la 304 Espera Que hay enemigos Ahí Ahí os veo La virgen ¿De dónde ha salido esta? Es que hay bastantes zombies ¿Eh? Con la tontería Hay bastantes zombies Joder Es que cuando se te echan encima No hay nada que hacer Vamos a movernos Puedo utilizar la escopeta Que los tumba Fácilmente A ver Es que Con la tontería La tía tiene Tiene una marcha buena ¿Eh? Te vamos a hacer una porrita Por aquí Así ¿Te parece? Y todavía sigue Pesto seando ¿Eh? Tela A ver Vamos a ver Un regatito Tú por aquí Bien Y ahora A ti por ahí Bien Muy bien Buen regate Vale Y aquí es donde me tengo que dar la vuelta rápidamente Y abatirlos Y me coge otra vez la condena Cuidado que al final Con la tontería Mira ¿Sabes lo que te digo? Tontería Las justas A ver La que tiene tanta prisa Se acabó La tontería Hombre Fuera Cuando corren tanto los zombies Lo mejor es un escopetazo Ya está Te los quitas Fuera Teniendo además un montón de munición En la pistola Y por ahora en la escopeta llevo bastante O sea que No me voy a complicar Vale Esas dos bloqueadas Vamos por aquí A ver Aquí si podemos entrar Vale Ahí brilla algo Y mira Tenemos una planta verde Genial Reponemos la que hemos gastado O las que hemos gastado Una de las que hemos gastado Mejor dicho ¿Eso qué es? La pistola semi-automática Vale Pero eso yo no sé si es bueno Me explico A ver Semi-automática ¿Qué pone? Espera A ver Esta pistola puede disparar ráfagar de tres disparos Pero se ve de la munición Bueno Vamos a ver cómo funciona A ver Con este vendas Por ejemplo Vale ¿Ya? Sí Ese no se mueve Pues no creas que me convence mucho ¿Eh? Porque se ve la munición de una forma Y tampoco es que Tiramos con la clásica O con la del silenciador Así de Vale Otra vez se levanta el colega, tío Y se levanta justo cuando he pasado antes No, macho Es que parecen hasta inteligentes, tío Te hace puñetas, hombre ¿Vale? Vale Bueno Ahora ya sí que no te levantas Que te ha volado la cabeza Bueno Munición Bien Por aquí no hay nada más ¿No? Vale ¿Qué tenemos? ¿Cuánta munición me queda? A ver 29 y 30 Vale Bueno 301 Por mirar Esta de aquí Cerrada Vale Antes de abrir esa Vamos a seguir mirando por aquí Esta es la 305 ¿Enemigos? No Sí He oído algo A ver Vale Vale Munición por la pistola Esta estaba en el baño Por aquí no hay nada más, ¿no? Vale Pues venga Fuera 306 Cerrada A ver Cerrada No puedes abrir la puerta Me dice ¿Por qué? No me dice por qué Simplemente que no puedo abrirla Me he dejado la 305 por mirar Ah no La 305 es la que he podido entrar Vale Vale Pues aquí no hay nada más que hacer Una de las puertas del final Hay que coger Pues Venga Esta mismo Esta está cerrada Pues la del otro lado A ver ¿Qué es esto? Un panel para abrir el postigo Has utilizado la llave de mantenimiento Anda Vale Pues ya sabéis para qué vale la llave de mantenimiento Muy bien Eso me abre Eso me abre Ah, el hall Vale, ha levantado las persianas Vale, 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 vale Entonces doy por hecho que esto está bloqueado Sí, cerrada Y la del otro lado también Vamos a comprobarlo No, no puedo acceder Tengo que tirar por aquí Vale, estamos en el hall El fantástico hall Del barco Vale Vale Es la única puerta A ver ¿Enemigos? No, porque yo creo que esto ya lo despejé yo en su debido momento Anda, mira El bar No, pues aquí no entra No, aquí sí que no entra Por cierto, esta puerta imagino que estará Sí, cerrada El bar El bar Siete mares El bar Los siete mares ¿Qué tenemos aquí? Una carta dentro del sobre Carta del camarero 14 de septiembre del 2002 Querido hermano ¿Cómo estás? Mi vida ha dado un giro para bien Me he embarcado en un crucero de lujo En realidad estoy trabajando como camarero en un crucero La mayoría de los pasajeros son famosos Y los conozco de la televisión Un colega me dijo que han llegado de varios países para discutir de negocios Y que una famosa compañía farmacéutica es la propietaria del crucero Me va muy bien Cuida mamá Con cariño en E Joseph Carter Vale Y me llevo la planta Vale A ver ¿Qué hay por aquí? Fichas Otra puerta Yo he entrado por esa Vale Este cuadro nada La ruleta Máquinas traga perras Mira Aquí hay munición Y aquí hay un hueco Que da algún sitio ¿Qué pone? Privado Cerrado Junto al orificio de la cerradura Ves el símbolo de un trébol Vale, pues tengo que buscar una llave con un trébol Y va a ser un centro recreativo muy bien equipado Muy bien Mira, aquí hay munición Vale Pues Pues, 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 pues Voy a salir al otro lado Justo a espaldas de Bruce Por esta mismo Vale Enemigos no hay ¿Y esto está cerrado? No, no está cerrado Vale Pero antes de entrar ahí Voy a revisar A ver qué veo Vale Parece que no hay enemigos Y otro Postido de emergencia Bajado sobre la puerta Emergencia pone Vale A ver ¿Qué puedo hacer? Pues ir a esa que pone privado A ver ¿Qué es esto? Ahí hay un libro Un diario Es Diario del tripulante del carguero Martes 27 de agosto del 2002 Hoy cumplo 100 días Desde que embarqué Pero todo lo que puedo decir Es que me aburro terriblemente Esperaba mucho más Por ser este un crucero de lujo Pero he descubierto Que casi no hay diferencia Entre trabajar aquí Y en un carguero Miércoles 4 de septiembre del 2002 Finalmente algo digno de mención Hoy llevamos una enorme carga A la sala de presentación Que está después De la sala de calderas Últimamente he visto mucha gente Entrando y saliendo de allí Me pregunto ¿Qué estarán haciendo? Siento curiosidad Porque los tripulantes Tenemos prohibido El acceso a esa sala Viernes 6 de septiembre del 2002 Hoy he visto una marca roja A través de la enidura De uno de los cajones de carga Creo que es el símbolo De armas químicas y biológicas Los pasajeros siguen entrando Y saliendo de esa sala Quizá haya allí Una puerta oculta Pero no sé exactamente A dónde podría llevar Los cajones de carga Vale Sábado 7 de septiembre Hoy mi jefe Me echó una bronca Por no prestar atención A mi trabajo Será pesado No obstante Será mejor que tenga más cuidado Porque realmente necesito este empleo Vale Muy bien Mira Munición Y esto es lo que buscaba El tirador De la escotilla Vale Amigos No Pero aquí hay Una planta verde Vale Armacén Mira Esta puerta da Las escaleras Están abiertas Está cerradas Por aquí no hay nada ¿No? Qué interés Así Aquí he cogido algo A ver qué dice No puede llevar nada más ¿De esa tirada la bala de la pistola Y recoger esta munición? Hombre, claro Lógicamente 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 Vaya, vaya O sea que ahora jugamos con Von Lin Anda Bueno, 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 bueno Es una locura A ver qué lleva nuestra amiga Von Lin Lleva mucho a munición Esta mujer viene muy armada Sí, señor Ametralladora de tambor Diseñada para fuerzas especiales Y para ráfagar de 100 tiros No está nada mal Vamos a divertirnos No, porque esto es para divertirse Claro Venga Espectacular, ¿eh? Y va la metadadora de tambor Vale Se supone que tenemos que volver atrás Ahí Vale Muy bien Pero A ver si puedo explorar algo O hacer algo A ver si Por aquí por atrás Bueno, bueno, bueno Un montón de zombies aquí Echando a las tragaperras Estamos locos A ver Bueno Me he cansado del drift de asalto Vamos a probar un poquito La pistola con silenciador Que tiene mucha condición Además Vale ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Quédate aquí Lo condenado Vale A ver Vale Vale ¿Despejado? Sí Espero que haya algo Me acojo por aquí, ¿no? Pues no, no hay nada Simplemente me he divertido Con los zombies Vale No sé si ella podrá abrir Estas cosas No creo No Vale Necesito Necesito El símbolo La llave Y el trébol A ver Sí, por aquí Y era Ahora Torre Muchos zombies Muchos zombies por aquí Por aquí A ver A ver Vale Vale A ver Tú Condenado ¿Dónde vas? Tú Así limpio yo Mejor, ¿no? Pero vamos a cambiar Vaya calidad de frame Que tiene el juego Cuando hay muchos personajes En pantalla Vale Vale Otro Vale Perfecto Pues No estamos dejando uno vivo Vale Pues Pues por ahí Por aquí Correcto Vale 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 A ver Ahí hay otro Tengo que Situarme Ahí A ver Cirecito Colega No empieces a bailar Una condena Ahí A ver Hay más Es que de ahí No tengo ni paro Bueno Ahora salen tropeciendo De ahí, ¿no? Cómo no Bueno, bueno Vamos Para acá A tener una distancia Prudente A ver Si me puedo quitar A este rápido Vale Fuera Los demás ¿Dónde están? Me lo dejan No por ahí ¿No? Fuera Creo que están todos Creo, ¿eh? A ver si hay alguno aquí No A ver Aquí habrá algo bueno Ya que me hubiese hecho Gastar tanta munición Aunque la verdad Que fue un link Va a equipar hasta arriba ¿Eh? Cacho de ametralladora No hay nada Tampoco Vámonos Por aquí mismo No puedes abrir la puerta Una otra Vale Vale A ver A ver A ver Mira, ese he soltado Premio Y ese también He soltado los dos Premio Ahí va No ha girado Fuera Venga Aquí Yo creo que ya Sí Ya la puedo abatir Vale Investigando su munición de pistola Ahora saco el trabuco Bien Hay que calcular Ya digo El disparo tiene que ser Más o menos Sobre la zona de la frente Por ahí A ver Aquí nada, ¿no? Está muy oscuro, por cierto A ver Si la disparamos Vamos a esa zona Que no es la frente Ahí Es donde la frente Es donde la haces crítico Y te la cargas de un impar Ya está, ¿no? Vale Pues Por esa otra puerta Me despejado esto, ¿no? Por aquí Sí, todo el resto Cuidado que oigo Oigo zombies Ahí Vale Vale, fuera Qué tirón le da el juego A veces, ¿eh? El pasillo no se ve nada A ver Desde tan lejos No sé si voy a poder apurar Ah, mira Sí, hay uno Sí Vale Claro El control es peculiar Pero Espera 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 Es que hay un encuñado ¿Dónde han salido tantos zombies? Si es que hay alguno más todavía por ahí Haría un huevo A ver Perfecto Parito Un pequeño más, ¿no? Por ahí tampoco Por aquí Venga, vamos por aquí Aquí no hay enemigos, ¿no? Vale Vale, hay que colocarla Ahí Beauty And brains And you are just fun You will not destroy this for me Ah, party guests seem to arrive Hurry up, Lonely Vale, atentos Porque estos son una especie de hunters Vamos a ver La virgen lo que aguanta Esto hay que darle con la escopeta ¿Me ha dado? No Vamos a traernoslo por acá A ver Eso es Y también es Una ha caído Perfecto La escopeta Mano de santo Enjoy your stay Not again I'll never try Vale, es que estoy en la bodega, ¿no? O eso parece Vamos a recargar Vamos con esta Mira, hay una zona para guardar Genial Para despedir el capítulo de hoy Vale Antes de coger el elevador A ver si hay munición de escopeta No, solo de pistola Me dan solo de pistola Los golfos Vale, pues nada Pues nada más, amigos Hasta aquí el capítulo 2 De este Resident Evil Deadline Seguimos el próximo día Que haya Capítulo en En el canal Creo que este capítulo Lo veréis un domingo Porque voy a cuadrarlo Para que sea el domingo Así que ya sabéis Que los lunes No suelo subir contenido Siempre y cuando No sea un juego de estreno Pues el próximo capítulo Se iría ya Al martes Por mi parte nada más Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!